Es miércoles 22 de enero y estas son las noticias locales que acaparan titulares. Comenzamos en el noticiero en el condado de Yakima donde un jurado escuchó los argumentos finales del juicio a un hombre acusado de asesinar a un menor de 16 años. De acuerdo con el reporte Cameron Helland de 19 años hizo un trato de drogas con la víctima y no salieron de acuerdo. Ayer Helland tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos ocurridos la noche que él mató a Devonti Mesa. Menciona que Mesa quería robarle la marihuana y que por un momento estuvo a punto de sentirse estragulado por Mesa y temía por su vida. También señaló que la víctima sabía que él tenía una pistola y que estaba solo y que si alguno de los compañeros de Mesa le ayudaba entonces el muerto sería él. Ahora Helland está en espera de su juicio y si el jurado lo declara culpable podría enfrentar cárcel de por vida. Y un delincuente sexual registrado se encuentra a las rejas nuevamente después de que policías dicen abusó de una menor de edad. Según reportes el sospechoso Josh Anthony de Howell de 22 años atacó a la víctima mientras caminaba en un parque.